Saludos, ¿qué tal? Nos encontramos hoy con Joaquín Noé. Buenos días. Hola, buenos días. Alcalde de Ariño, dos legislaturas, está la tercera, consejero de la comarca de Andorra y ahora candidato al Senado por el Partido Socialista. ¿Por qué este salto a la política nacional? Bueno, llevo ya muchos años, pues, muchos años en la política municipal y, bueno, pues, he sido muy beneficiante con el tema del carbón. La verdad es que en el, bueno, se me valora en este caso en el partido y pensaron en mí para candidato al Senado y, bueno, yo lo acepté con gusto por lo que digo porque creo que puede aportar cosas desde los ayuntamientos. Tenemos que hacer ver en Madrid, pues, bueno, lo que somos los ayuntamientos, ¿no? Porque la realidad de Madrid no tiene nada que ver con la de los pueblos y los políticos a nivel nacional, pues, yo creo que no saben directamente lo que son los pueblos en sí, ¿no? Hablan muchas veces de un pueblo de 20, de 30, de 40.000 habitantes y esa no es la realidad total en España, ¿no? Somos ayuntamientos muy pequeñitos y los ciudadanos tenemos los mismos derechos en España. ¿Cree que con esa vorágine de Madrid y el poco peso político que tiene Teruel eso se puede conseguir? Pues, desde luego lo vamos a intentar y la voz de Teruel se tiene que escuchar ahí. Es como digo, esa realidad hay que plasmarla allí. Tienen que saber la realidad de los pueblos. No son ayuntamientos muy grandes ni pueblos grandes, somos pueblecitos pequeños y, como digo, todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos y eso es lo que hay que plantear allí, ¿no? Que somos una provincia pequeña pero que tenemos nuestros recursos, que hay que ponernos en valor y, bueno, con esa intención vamos, ¿no? Que la voz de Teruel se escuche allí. El Partido Socialista ha hecho una gran renovación en sus listas. Se ha consultado, se consultan las agrupaciones para realizar estas listas, pero sí que no hay unas primarias como tal. ¿Le parece correcto este sistema de elección de candidatos? Bueno, de luego estamos muy satisfechos de cómo ha sido esta vez porque en la realidad siempre ha habido unos nombres que sonaron y luego cada agrupación ha votado libremente a los candidatos que ha querido. En mi caso, pues fueron más de 18 agrupaciones de toda la provincia, más de 600 militantes que me apoyaron en este caso para que yo estuviera en las listas. La siguiente candidata, o sea, la anterior candidata es perlaborada, o sea, con voto más que yo. O sea, hay una paridad entre hombres y mujeres que también es importante y, como digo, las agrupaciones han votado libremente y ha habido una amplia renovación. Y en este caso también satisfechos en el Bajo Aragón que de los seis representantes, tres del Congreso y tres del Senado, cuatro representantes son bajo aragoneses. Entonces, yo creo que de verdad que es importante en el partido ha habido libertad total y eso es un funcionamiento de verdad muy bueno para el partido de la lista. Yolanda Casaus, exconcejal del Ayuntamiento de Andorra, ha dimitido hace poco de la ejecutiva y ha rechazado ir en listas. Ha dicho que aunque no sois los candidatos los que tomáis las decisiones, sino que es la dirección del partido y la que no se puede debatir, que hay unas ciertas personas que son las que toman las decisiones. ¿Se está de acuerdo con esas palabras? Pues no estoy nada de acuerdo. Desde luego hay una dirección, como en cualquier sitio, y a la dirección hay que escucharla, pero a nosotros, a los candidatos, nadie nos impone nada. Sí que hay un programa electoral a nivel nacional, a nivel provincial pues tenemos nuestras reivindicaciones y cada uno pues aporta parte de sí mismo, por lo tanto, desde luego no estoy de acuerdo en eso, pero bueno, cada uno en este partido es libre de decir lo que crea oportuno, eso es importante también, pero como digo, en este caso pues cada candidato aportamos nuestras vivencias, nuestra labor ya, que en este caso mi labor municipal, mi labor de mi cumplimiento puesto de trabajo, en este caso de la minería, y como digo, pues en este caso a pelear por intentar sacar lo máximo posible para el Partido Socialista en Teruel. Estas elecciones son unas elecciones diferentes, se prevé una mayor fragmentación en nuevos partidos. ¿Qué teme más? ¿Tras base de votos a Ciudadanos o a Podemos? Tampoco tememos nada. El Partido Socialista es un partido que lleva muchos años en la política nacional, es un partido muy grande y se sale a ganar las elecciones, luego ya veremos lo que pueda ocurrir, los ciudadanos son libres de votar a quien quieran, pero bueno, lo que desde luego no queremos es que vuelva a repetir el Partido Popular, han sido cuatro años de pérdida de derechos para los ciudadanos y eso es lo que queremos evitar desde todos los puntos de vista del Partido Socialista. ¿Usted con cuál de los dos preferiría pactar en caso de ser necesario un pacto de gobierno? Pues no sabría decirte, como digo, hay que esperar a los resultados electorales, una vez que los ciudadanos hayan dado su voz, que es importante la democracia en este país y ha habido que luchar mucho para conseguirla, una vez salgan esos resultados pues ya se podrá hablar de pactos o no pactos, desde luego el diálogo es fundamental, lo que sí que se prevé es que no haya una mayoría absoluta, aunque como digo el Partido Socialista sale a ganar las elecciones, pero bueno, después habrá que hablar con todo el mundo. No, en cuanto a posiciones, no creo que haya alguno de los dos que esté más cercano en cuanto a las posturas. Es que dos partidos nuevos que tampoco yo creo que tienen muy claras las cosas entre ellos, se están empleando un poco, que digo yo, la política del bienquerismo, dicen cosas para quedar bien con la gente, la realidad es otra, o sea, el Partido Socialista ha hecho un programa electoral en el que en la parte final hay un montón de números en el que se dice, vamos a hacer esto, pero a partir de aquí. Entonces, quedar bien con la gente es muy fácil, pero hay que hablar de la realidad del país y de cómo estamos, un país que está en una realidad muy compleja, con mucho paro, con pobreza infantil, bueno, todas esas cosas habrá que intentar mejorarlas. Y hablando un poco, entrando en materia, en propuestas, en cuanto al desempleo, no sé si creen que se ha hecho suficiente en estos cuatro años, con los datos en la mano, los últimos datos de octubre de 2015, comparándolos con octubre de 2011, hace cuatro años, en el Bajo Aragón histórico, tan solo hay 400 parados menos que hace cuatro años, creo que se han hecho bien las cosas. Pues la verdad es que hay una reforma laboral que el Partido Popular vende como que ha sido la salvación de nuestro país y la realidad es totalmente diferente, o sea, ahí se crean puestos de trabajo mínimos, yo tengo un primo que está en Cerrabajo, un chavalico que con veintitantos años, que hizo su grado superior, y está haciendo contratos a través de una empresa temporal, muchas veces contratos de horas, en un mes ha llegado a trabajar en cuatro o cinco sitios, contratos de un día, de dos días, de horas, posiblemente si lo sumas, suman como que fueran contratos, y eso no es la realidad, así no se puede generar riqueza en un país. Con contratos mínimos, entonces habrá que pelear de alguna manera el conseguir, lo que pasa es que, bueno, yo creo que nadie tiene la varita mágica de eso, pero hacen falta sobre todo temas de formación, temas de ir más, temas así, todas esas cosas, hay que intentar, sobre todo que la población no se nos vaya de Teruel. Se han perdido en estos últimos cuatro años, yo creo que ha sido más de 4.000 jóvenes, entre 18 y 25 años, que se han ido de Teruel buscándose la vida de otro lado, que es al final lo que hace cada uno, entonces hay que intentar frenar eso de todas maneras posibles. ¿Cómo se puede frenar esta despoblación, que es una de las principales lacras de la provincia? Es lo que te digo, la varita mágica es muy difícil tenerla, pero desde luego hay que aprovechar los recursos autóctonos. Si quieres un ejemplo de mi pueblo, en mi pueblo tenemos la minería, estamos peleando porque el carbón siga adelante, es fundamental para la provincia de Teruel, pero teníamos unas aguas minio medicinales, se ha hecho un balneario, aparecieron dinosaurios en la mina, hemos hecho una sede de balcarias, y aquí hay dos chicos trabajando, entonces es aprovechar lo que tenemos desde luego, e intentar que desde las instituciones, pues valorar por ejemplo la agricultura, es muy importante según la zona de Teruel, el tema del turismo, aprovechar lo que tenemos y luego intentar atraer inversiones, pero bueno, yo llevo ocho años de alcalde y sé lo difícil que es eso, pero como digo, habrá que insistir en esos temas, pero sobre todo aprovechar los recursos autóctonos. ¿Ustedes en el Senado, en las últimas enmiendas a los presupuestos, presentaron enmiendas contra la despoblación que les fueron rechazadas por el Partido Popular? Sí, había algunas cuestiones que parecían aquí en Aragón, que se iban todos de la mano con la despoblación, António Arrufata ha hecho un trabajo fantástico ahí en el Senado, y bueno, pues al final, pues el rodillo del Partido Popular, con esa mayoría absoluta, se ha llevado todo por delante. Entonces, luego sí que dicen aquí, pues sí, aquí lucha con la despoblación, pero bueno, la realidad cuando se llega a Madrid es otra. Entonces, como digo, la voz de Teruel se tiene que escuchar allí y la voz real. Aunque vayamos como Partido Socialista, desde luego tenemos que defender lo nuestro, independientemente de lo que digan a lo mejor las alturas de los partidos. ¿Usted votaría diferente a su partido por defender alguna cuestión propia de la provincia? Pues si desde luego va muy en contra de los intereses míos, pues me lo plantearía. De hecho, bueno, a mí se me conoce con el tema de la minería y yo he estado defendiendo el carbón con el Partido Socialista, con el Partido Popular, y cuando he tenido que defender lo mío, lo he defendido. Entonces, como digo, yo me presento con un partido, que es el Partido Socialista, al que siempre, pues bueno, desde el primer momento he confiado sus ideas, pero como digo, cuando tengo que defender lo mío, lo tengo que defender. Sanidad y educación son dos transferencias, son dos competencias transferidas a las comunidades, lo que en ocasiones ocasiona agravios comparativos. El último caso lo tenemos con esos tres niños aragoneses con distrofia muscular que el gobierno de Aragón no quiera administrar el medicamento contra esta enfermedad. ¿Buscarán una mayor uniformidad entre comunidades para que no ocurran casos como estos? Claro, ocurre que para que las cosas funcionen hay que hacer leyes y protocolos, y muchas veces esos protocolos perjudican a determinados intereses, como ha pasado con el caso de estos niños. Ayer mismo que estaba con el compañero Antonio Job de Mequineza, hablábamos de estos temas, porque a ellos les viene mejor ir a Lérida, por ejemplo, a los hospitales que no a Barbastro, que les viene mucho más lejos. Entonces, son dos comunidades autónomas diferentes, Cataluña, Aragón, todas esas cosas hay que intentar engarzarlas, sobre todo para favorecer a los intereses de los ciudadanos. No puede ser que porque el protocolo te mande que tengas que ir a Barbastro, que está mucho más lejos, pues tenga la persona que es ahí, o a nosotros, por ejemplo, que estamos en Nariño, nos viene muchas veces mejor ir a según qué cosas a Zaragoza que no aterro el capital. Entonces, todas esas cosas hay que intentar engarzarlas, pero es complicado en momentos de crisis económica, pero hay que pelear por ello e intentar muchas veces esas excepciones para evitar los problemas como ha pasado en Casper. Por ejemplo, en el caso de estos tres niños aragoneses con distrofia, ¿está de acuerdo con la posición que ha tomado el gobierno de Aragón? No es bien estar de acuerdo, pero hay veces que hay protocolos, entonces si nos saltamos un protocolo termomacal, saltándolo, desde luego hay técnicos que lo valorarán y yo pienso que al final se llegará a una solución. Pero claro, muchas veces el tema económico marca a veces por encima del tema social, y eso es lo que hay que intentar evitar. Se está hablando mucho en estos días de las comarcas, de las diputaciones, de qué hacer. ¿Las mantendrían igual que hasta ahora o realizarían algún cambio? A ver, yo creo que todas las administraciones son importantes, pero lo que sí que habría que intentar mejorar es la coordinación entre ellas. Por ejemplo, hace pocos días celebramos el Día del Turismo en Nariño, y competencia de turismo tiene el Gobierno Nacional, tiene el Gobierno de Aragón, tiene la Diputación Provincial, tiene las comarcas, y luego los ayuntamientos hacen otras cosas. Entonces, muchas veces chocan los intereses de unos y otros, entonces lo que hay que intentar es coordinar las administraciones. Las comarcas, que a veces son criticadas por muchos, pues bueno, están haciendo un servicio en materia social, por ejemplo, la comarca nuestra es fundamental. Y, como digo, el quitar administraciones, pues se puede plantear, pero desde luego lo que hay que intentar es coordinarlas para no ir dos por tres calles, como pasa muchas veces. El gasto en cargos políticos, no sé si esto habría que revisarlo, por ejemplo, aquí en el Bajo Aragón son 20 pueblos, más de 30 consejeros que se reúnen una vez al mes, también hay dos liberados a jornada completa, ¿cree que es necesaria tanta carga política? Lo que hay que hacer es que en todas las comarcas que haya cuestiones comunes, que en cada comarca hay intereses diferentes. Por ejemplo, la comarca nuestra, el presidente no cobra porque es prejubilado de minería, sí que hay dos liberados, uno a dos tercios de jornada, otro, pero es un sueldo pequeño comparado con otras comarcas. Hay comarcas en las que la Junta de Gobierno se pagan más de 100 euros, en la nuestra, yo que estoy en la Junta de Comarcas, son 30 y tantos euros, o sea, todas esas cosas tienen que estar unificadas. Yo pienso que todas las comarcas deberían ser iguales y en todas las comarcas que hubiera, pues el presidente tuviera este sueldo, los consejeros tantos o que no los hubiera, pero desde luego lo que no puede ser que cada, en este caso cada comarca vaya de su manera. O las diputaciones provinciales igual, cada diputación provincial de cada provincia, pues no, esas cosas habría que unificarlas y que hubiera una ley que lo marcara, lo mismo que para los alcaldes. Yo llevo ocho años de alcalde, no cobro un euro por ninguna de las cosas que estoy, ni en el parque cultural, ni ahora que he entrado en la Com, pero bueno, lo hago por voluntad propia, pero hay cosas que deberían estar prefijadas, en este caso por una ley a nivel nacional. ¿Qué propuestas tienen en materia de regeneración democrática y transparencia, ahora que también se está hablando tanto de ello? Pues, bueno, es básico, el Partido Socialista ya lo ha dicho, o sea, Pedro Sánchez lo ha dicho en muchas ocasiones, o sea, el que se le coja con la mano el cajón, ese va directamente fuera. Esa es la que yo creo que tiene que ser la clave, lo que se dice siempre, o sea, políticos con bolsillos de cristal y que se sepa los ciudadanos lo que cobra cada uno y que no haya enriquecimiento, y el que se le coja con las manos en la masa, pues tiene que ir fuera de la política, pero radical. La última polémica en ese sentido aquí en Aragón es la del exalcalde de Andorra, Luis Ángel Romero, de Izquierda Unida, que ha sido recientemente colocado a dedo por el Partido Socialista, por el gobierno de Aragón, en el Instituto Aragones de la Juventud, en un cargo para el que no tiene la cualificación requerida. ¿Qué opina al respecto? Tampoco tengo mayor información de esas cuestiones, pero bueno, si en este caso lo ha planteado así, yo creo que son negociaciones en este caso entre partidos políticos y sí que ha habido polémica en Andorra en este caso, se han quejado por la falta de información, o de decir, pues bueno, han puesto a esta persona que es de otro partido con el Partido Socialista, pero bueno, como digo, tampoco tengo mayor información de la cualificación que hacía falta para ese cargo, como digo, tampoco tengo mayor opinión porque en este caso, pues ellos sabrán lo que han hecho a nivel regional. El gobierno de Aragón lleva su política en estos casos. ¿Pero qué le parece a usted este dedazo? Además, una persona que no se le ha puesto fácil a su partido, han estado muchos años enfrentados en el Ayuntamiento de Andorra y también en la comarca. Desde luego hubiéramos preferido en este caso que los cargos fueran para la gente del Partido Socialista, está claro, pero como digo, hay que respetar todas las decisiones del gobierno de Aragón. Muy bien, en materia de infraestructuras, la 68 es una carretera que vuelve y vuelve en todas las elecciones porque ahí sigue, ahí seguimos sin una autovía, una salida hacia el Mediterráneo. ¿Se va a hacer algo? Fundamental, es fundamental la 68, pero no de ahora, de siempre. O sea, es que es la salida, ya no solo de la provincia de Teruel, sino desde la capital de Zaragoza, el pasar por aquí y salir hacia la playa es fundamental. O sea, el desarrollo de la provincia de Teruel tiene que ir por la ampliación de las infraestructuras. Antes que hablábamos de qué se puede hacer, desde luego las infraestructuras a nivel carreteras, a nivel ferrocarril, a nivel vías ya informática con la fibra óptica, por ejemplo, eso es fundamental. Y la 68 luego tiene que ser una prioridad. Es algo que hemos escuchado siempre, es una prioridad, es fundamental, se incluye en los programas, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, que son los dos partidos que han gobernado en los últimos años, pero no se hace, no sé qué falta, porque en Madrid no se entiende. Yo creo que es un tema económico y al final las prioridades también de las comunidades autónomas, pues cada una tira para su lado y desgraciadamente Aragón siempre hemos tenido menos peso. Yo pienso que puede ir por ahí, pero desde luego hay que seguir insistiendo, es la clave. Yo pensaba que con el tema de Motorland sería un aliciente más para que lo consiguiéramos y bueno, habrá que seguir insistiendo en ello. Hablando de Motorland, ¿cree que se debe seguir financiando en parte con el Fondo de Inversiones de Teruel este año, por ejemplo, 2015, ha recibido 7 millones de euros? Yo creo que el Gobierno de Aragón tiene que estar ahí, de hecho lo ha dicho y lo han afirmado claramente que tiene que estar. ¿Que se pague a través del FITE? Pues es una cosa que yo creo que se deberían replantear, pero sí que por ejemplo con el tema de promoción turística sí que sería una clave, porque al final la atracción que tiene Motorland hacia el Bajo Aragón y hasta la provincia de Teruel es impagable, o sea que ya no se habla del Gran Premio de Alcañiz ni de Motorland, se habla del Gran Premio de Aragón, por lo tanto el Gobierno de Aragón tiene que estar ahí. La manera de financiarlo, por lo tanto Dorna tiene un caché importante, entonces se debe barajar, entonces la consejera siempre habla de que tiene que ser algo público-privado, pero desde luego el Gran Premio de Motorland el Gobierno de Aragón ya ha afirmado que lo va a seguir apoyando y desde luego yo creo que es fundamental para el Bajo Aragón, yo siempre lo he defendido. En cuanto a la minería, ¿por dónde pasa? ¿Qué debe hacer el Gobierno Central para el futuro del carbón? El Gobierno Central lo primero que tiene que hacer es cumplir el plan del carbón que se ha corregado con empresarios y con sindicatos, tiene que cumplir un reglamento europeo y luego tiene, en Europa está cambiando la política respecto al carbón. Alemania, que es el país que tira del carbón, está ahora abriendo minas de carbón. Polonia ya tiene un plan del carbón también abriendo minas, porque el carbón hoy por hoy es necesario todavía en el miso energético, entonces lo que tiene que hacer, en este caso el Gobierno que entre, es hacer un plan energético nacional, que llevamos muchos años sin ello, en el que cada parte de energía, tanto la eólica, la solar, la nuclear, el carbón, cada una tenga su parte, digamos, de la tarta. Entonces, el carbón con que tenga un 7,5% aproximadamente, de lo que siempre se ha hablado, sería suficiente para mantener las comarcas mineras y además da una seguridad energética. Por lo tanto, el carbón es fundamental y luego se va a apoyar, luego totalmente desde el Partido Socialista. Los planes de reconversión que llevan muchos años llevándose a cabo, ¿se está haciendo bien? ¿Está llegando dinero que llega a localidades que no son mineras? ¿Se está dando dinero a empresas que después no crean los puestos de trabajo esperados? Yo soy muy crítico en ese aspecto y estos días lo he hecho abiertamente, o sea, lo que ha hecho la mesa de la minería no me ha gustado en absoluto. Entonces, hay localidades, por ejemplo, como Fraga, ayer lo hablaba con Antonio Llovo, el teniente de Mequinenza, que hemos estado en la rola con la asombrea de ACOM, que nos da recibo, en este caso, que vayan cinco proyectos apoyados en Fraga, que no han apoyado el carbón ni les importa un bledo el carbón y no vaya ninguna Mequinenza que tenía una mina de carbón y se la ha cerrado. Entonces, el dinero del carbón, que cada vez es menos, el dinero de apoyo a la reconversión, tiene que ir directamente a los pueblos mineros y pueblos mineros hay muy poquitos. Entonces, llevamos siendo solidarios muchísimos años dando trabajo a las localidades cercanas y ahora resulta que en lugar de vender dinero para que se monten empresas en los pueblos realmente mineros, se van a los de alrededor. Entonces, yo soy muy reivindicativo y, como te decía antes, está gobernando, en este caso, el gobierno de Aragón aquí, pero yo voy a ser muy reivindicativo para ese tema, porque eso es robarle el futuro a los pueblos mineros y por ahí sí que no pasa. ¿Cómo se puede cambiar esto? ¿Cambiando las bases? Desde luego, hay que cambiar las bases y hay que cambiar una mesa de la minería en la que muchas veces van representantes que no tienen ni idea de carbón. Gente de los sindicatos que van, los sindicalistas que van de la zona, desde luego, que conocen el territorio, pero van sindicalistas de Zaragoza que no tienen ni idea de carbón o empresarios u otros departamentos que hay allí. Otra cosa que no entiendo es que esté la Diputación Provincial representada y, por ejemplo, no esté representada la Asociación de Comarcas Mineras, en este caso, que acabamos de entrar para poder representar a Aragón. Entonces, hay cosas que habrá que cambiar porque, como digo yo, desde luego, seré muy berigerante en ese aspecto. Por último, ¿qué voto se debe ejercer este 20 de diciembre? Pues, uno siempre se dice que son unas elecciones importantísimas, nos jugamos muchísimo y, desde luego, la gente debe pensar en la política que se llevaba actualmente por el Partido Popular, que no ha hecho más que recortar derechos, en este caso, a los trabajadores, que prácticamente somos el 90% del país o más. Y luego hay otra política, la política del bienquedismo, que, como digo, que es alabar el oído de la gente diciéndole lo que se va a hacer, pero no sabiendo cómo. Entonces hay un partido que es el Partido Socialista que ya tiene un bagaje de muchos años, que hay un líder nuevo, renovado, que vamos con muchísimas ganas para poder cambiar este país y es lo que pido para el Partido Socialista en este caso. Perfecto. Muchísimas gracias, Joaquín. Muy bien. Gracias, Lola.